hola hola mis amigos bienvenidos sean todos el día de hoy vamos a hacer un arreglo en este hermosísimo tronco de bambú me encanta lo rústico me encanta lo natural ha cementado todo esto es cemento pero realmente es bambú y me encantó vamos el día de hoy a hacer un arreglito aquí en esta maceta en esta otra maceta también vamos a plantar algunas plantitas estos arreglos mis amigos y amigas lo estoy haciendo por espacio no porque quiero hacer un arreglo lindo y perfecto no quiero poner plantitas juntas aquí para hacer espacio y para desocupar algunas macetas y para aprovechar el sol que tengo porque quiero tenerlas juntas y individual me hace más espacio espero que le guste y vamos a empezar vamos a poner una base de carbón el sustrato le agregué perlita y un poco de humo de lombriz y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el aloe congelensis y miren qué hermosa se ve. Parece una flor. Bueno, mis amigos, aquí está el tronquito. Miren cómo quedó. Aquí está este onion, rosa negra, precioso. Estos tienen raíz, este no tienen. Este está en proceso de enraizar. Esta es la lovely rose. Esta forma de este bambú me encanta. Se ve como que está en el campo, en su hábitat natural, ¿verdad? Bueno, pues así quedó y espero que les guste a ustedes. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Son arreglos espectaculares. Son arreglos espectaculares, son arreglos sencillos, solamente para que mis plantas estén bien, estén cómodas. Esta va a crecer más, esta también. Entonces, es como les digo, no son arreglos para verlos lindos, son arreglos para comodidad de mis plantas. Entonces, aquí está. Tiene, de cualquier forma que lo ponga, creo que se ve bien, porque esta le da altura a estas dos plantas. También de esta forma se ve bien, las dos pueden darle altura a esta plantita, porque es la más pequeña. Entonces, de esta forma que se posicione y de esta también, de esta se ve bien. O sea, que creo que está muy bonito y tienen espacio para crecer, que es lo más importante. Vamos con esta hermosura. Les voy a decir la verdad, no pensé que me iba a gustar tanto. Tenía la idea de cómo lo iba a hacer, pero la verdad es que me encantan. Esta Dusty Rose y esta Aloe se roban el show. La verdad es que está preciosa la combinación de este Aloe tan verde y tiene forma de rosa. Miren qué Aloe más bella. A mí me encantan las Aloe todas. La verdad es que algún día quisiera tener una gran cantidad de Aloe porque sí me apasiona. Miren qué bella es. Les voy a dejar el nombre para que puedan buscarlo si les interesa. Esta cuando se estresa se pone bien rojita, bien roja. Esta Aloe. Y como pueden ver, esta Dusty Rose está bien rosada. Esta va para sol directo, este arreglo. Y todos estos arreglos los voy a regar dependiendo el estado de la suculenta, el estado de las hojas. Y voy a regar profundo. En este caso voy a regar profundo porque estas macetas de barro absorben muy rápido la humedad. Y esta Aloe va a requerir de buena cantidad de agua. Y esta también. Entonces voy a regar cuando la Dusty Rose me lo pida. Cada 10 días más o menos. Depende de la exposición solar. Depende de los días como estén de calor. Pero sí más o menos 10 días voy a regar profundo. Espero que les guste y me digan en los comentarios cuál fue el arreglo que más les gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!